Pero, digo, uno nunca sabe, uno cuando se dedica a esto, convive con la incertidumbre. Bueno, la pandemia, o sea... ¿Eso te afectó a vos? ¿Te disparaste mucho a la boca? A nosotros nos mató. A todo, claro, porque no había nada para... Nada. Nada, a ver, a nosotros, a medio país mató. No, por supuesto, pero tu profesión particularmente es algo... No, no, yo no... Seis meses, ocho meses, no trabajamos. Y a mí me... No sé, aparte, yo no es que me puse a ser masa madre, ¿viste? Esas cosas que empezó a hacer la gente en la pandemia. Yo estaba todo el tiempo esperando que termine la pesadilla, ¿viste? Siempre uno de alguna u otra manera se reinventa y termina zafando, pero... Te quiero decir, o sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar algo así, ¿viste? De decir, che, ¿qué pasó? Se cagó el mundo. O sea, hubo una especie como de apocalipsis en el que, bueno, sí, lo que vos haces dejó de existir por el momento. Y es eso como que... Esa fantasía apocalíptica que siempre tuvimos en la cabeza, los que aparte, los que crecimos mirando ciencia ficción, verla de pronto hecha realidad era como... Vos justo sos fanático del Terminator, te mató. Sí, totalmente. No, no, es que yo siempre dije, o sea, me cambió la manera de ver las películas de ciencia ficción incluso. O sea, las películas de ciencia ficción para mí dejaron de ser obras de ciencia ficción para hacer posibles teorías de la realidad. Yo veo cualquier película y yo ya pienso que cualquier cosa puede pasar. Bueno, es un flash eso. Es tremendo. Y si lo pensás igual cuando arman las películas, va, yo creo, quiero creer que deben pensar que es algo que podría llegar a pasar. O sea, si se te ocurre en tu cabeza es porque de alguna forma lo podés crear, ¿no? O sea, podés llegar a pasar. Yo lo pienso de esa manera. Totalmente. O no. Totalmente. Es re loco. Sin irme al extremo de decir, no, sí, nos van a invadir máquinas, va a pasar, no sé. Nadie sabe. No sé, pero es lo que me decías de la IA, ¿entendés? No sé. No sé si es una herramienta que ahora nos ayuda, pero dentro de 10 años nos come vivos. Se puede comer vivo al mundo, capaz, más que a los que laburamos de esto. Pero, no sé, es un momento del mundo muy raro y no sabemos qué viene. Aparte, o sea, incluso un amigo el otro día me dijo una que me dejó re-flasheando. Me dijo, sí, hay más máquinas, pero también va a haber menos humanos. Y es verdad, uno piensa por default, ¿no? Anda, no, sí, las máquinas nos van a comer. Pero, ¿cuántas personas va a haber dentro de 100 años? Si la gente no tiene hijos ya. De verdad. En población mundial cada vez hay menos hijos, ¿de verdad? La gente no tiene hijos. Por pareja. Bueno, hay mucha gente que directamente o no tiene pareja, no se casa. No, no, hay mucha gente que no tiene ni va a tener. No, no, es tremendo. Cuando nosotros venimos de generaciones de... Antes se tenían todos pensados en tener hijos. Hijos. Y todo el mundo pensaba en tener. Hoy en día hay mucha gente que... Total, y más para atrás ni hablar. Sí, sí, sí. Mis abuelos. Por supuesto. Mi abuelo eran non-sermanos. Sí, en mi caso también. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y ese paradigma cambió por completo. Entonces hay que pensar también en la consecuencia a futuro. Yo, por ejemplo, no lo había pensado eso. Y es algo que está tan... Tan lío. Tan a la vista. Dije, claro, boludo. Ahora, tipo, una persona tiene un hijo promedio. El que no tiene, el que tiene dos. Alguno que todavía se anima a tener cuatro o cinco hijos. Y eso también tiene que ver. Y me dijo esa. Me dijo, sí, va a haber más máquinas, pero va a haber muchas menos personas. Oh, amigo, me acabas de tirar una bomba nuclear en la cabeza. Tenés razón. No, tremendo. Vos ya estás lukeado para el momento. Yo si me imagino un futuro cibernético sería como cyberpunk. ¿Viste el juego? ¿Lo podés? Sí, re. Sí, yo me lukeé así para venir acá. Espero que no para un apocalipsis zombie. Igual sí, qué sé yo. Que venga. Que venga la que venga. Que venga la que venga. Me encanta a dónde terminamos llegando con el tema. Y el cine, bueno, entrando, estamos hablando del mundo del cine. O sea, está bueno. Vos te encanta el cine, lo vivís. De hecho, trabajás a veces sacando fotos en películas. Sí, a veces. Por supuesto. Una peli, me encanta. ¿Y cómo vivís la situación del cine, por ejemplo, acá en Argentina? Nosotros en su momento, por ejemplo, vino Demián Rugna. Sí. El doctor Concella de la Maldad. Sí. Bueno, le hice la misma pregunta, ¿no? Con respecto al Inca. Bueno, vos estás metido en el mundo artístico acá en Argentina. ¿Cómo lo vivís o cómo ves que lo viven la gente, los actores, los directores, los equipos de trabajo? No, y mal. Porque aparte, nosotros tenemos una industria muy rica de cine. Yo no veo que esta cosa de que el cine es, no sé, es un gasto, ¿viste? Cine, boludo. Hay una o dos películas por año, salen, que posicionan a la industria argentina en el mundo. No es una boludez. Entonces, no, no, qué sé yo, es triste todo lo que tenga que ver con el arte. Sobre todo con el arte bien hecho. Con el arte bien hecho. No por desprestigiar el arte que no me gusta, pero digo, sabemos que hay un nicho de arte que está hecho por gente muy pro. Y muy talentosa. Nosotros gracias al podcast empezamos a descubrir mundos del arte que no tenés idea. Está buenísimo. Y sí, esperemos que no pase nada malo, finalmente, pero no sé. ¿El streaming está ayudando con todo esto? ¿Te está ayudando? ¿Vos que laburás, como te digo, con toda la...? Por ejemplo, el otro día vi la portada de Moria Kazan para su serie. Sí. Ayuda, ¿no? O sea, el streaming está ayudando en este momento que quizás está complicado, por así decirlo. Todo lo que son las... Ligado a mi laburo, decimos. Claro, a mi laburo. Sí, por supuesto. Yo he trabajado bastante con streamings. Así que... Sí, todo lo que te pueda llegar a sumar, suma. Ah, mirá, que en el título que tendré. Lo que pueda llegar a sumar, suma. Soy un capo. Sí, sí, cuanto más plataformas audiovisuales existan, mejor. Por supuesto. Obvio. Sí, y del teatro no te pregunto, porque... Bueno, igual lo podemos dialogar, obviamente. Porque yo creo que es un arte que no le afecta en ese sentido. La gente sigue yendo. Es como el cine, viste, que en un momento se planteaba que la gente iba quizás a dejar de ir a las salas del cine viendo las películas como las tenemos hoy que salen y seguía hasta en una plataforma. Y la verdad que no. La gente sigue yendo al cine igual. Sí. Sí, mirá, es muy raro porque hay un millón de obras de teatro, cada vez hay más. Ahora, todas llenan las salas, no, ni en pedo, ¿eh? Ok. Pero por alguna razón se sigue produciendo teatro. Mucho. Yo todas las semanas hago producciones para teatro. Es más, hay más producciones de teatro que antes de la pandemia, que era lo que hablábamos recién. Mirá. Muchas más. Somos un país que consume mucho arte. Por eso eso también... Ayuda. Por eso, sí, digo, no hay que darle la espalda, viste. ¿Vos tuviste la oportunidad de trabajar en otros países o ver cómo trabajaban? No, mi única experiencia fuera del país fue en el Wacken, en el Festival de Metal en Alemania. Mira, yo conseguí desde acá una acreditación para poder trabajar ahí. Todo muy virtual igual. No traté con nadie más que la persona que me recibió en el área de fotógrafos. Ponele que me puso un sello y me dio la pulsera y eso. La verdad que después fue tipo, bueno, entrar y fotear. Pero eso nada más. No produje fuera. O sea, fui como a hacer un registro de ese festival. Fue mi única experiencia, si se puede decir, trabajando en el exterior. Ok. ¿Se labura igual distinto a lo que es fotografía? O sea, hoy en día está todo globalizado, ¿no? Estar acá, pero ya... Es lo mismo. Totalmente. Pero bueno, me gustaría hacer producciones como las que hago en estudio acá, afuera, y ahí te podría responder. Porque puede ser que haya cosas distintas, ¿eh? Yo tenía una productora de moda amiga mía que trabajó mucho tiempo en Nueva York y me decía, boludo, están 10 horas haciendo la produ de fotos. Produ que nosotros hacíamos en 3. Sí. Están 10 horas, van relento. Y el resultado final no es el... Es lo mismo o ni siquiera. Mirá. Pero no sé. Tienen ese shate, ¿viste? Son shates. Sí, siempre se habla igual de buen laburo que se hace acá, ¿no? Capaz que tienen que estar 10 horas foteando para... Para lograr algo. No, para que el cliente... No sé, son costumbres también. Acá la gente... Ahí va una buena pregunta. La gente piensa que sí, porque vos hacés las fotos más rápido. Suponete que el resultado es excelente igual. ¿Es distinto que si vos, no sé, te quedás 8 horas haciendo las fotos? O sea, la gente te dice, che, pará flaco, ¿cómo en una hora ya está, terminamos? O cómo lo viven, digamos. O sea, siempre se habla del tiempo igual laburo, ¿no? Muchas veces me han dicho, ah, al toque. Lo hacés al toque, claro. Pero nunca de mala manera. Ok, esa es la pregunta. Me reé un poco. Aparte van viendo ahora. Hoy en día vas viendo lo que haces. Entonces, digo, no hay mucha posibilidad de... Si lo que estás haciendo sirve y el material ya lo tenés, para mí está bien. Cuando vos arrancaste, igual estaba ya. O sea, ¿se podía ver lo que hacías en el momento o no? Sí, en la cámara. Pero mi gracia. Ahora ya... No, no, está perfecto. Ahora lo podés ver mismo por un monitor, por un iPad. Claro. Onda, conectás y te sale en el acto. Sí, sí, yo ya agarré la camada de las reflex digitales. Así que yo siempre laburé con el display. Pero también depende, como hablábamos antes, de la fotografía de moda. En la foto de moda se shutea, pero a morir, ¿entendés? Tipo, ta, 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 que decís, pará, esas 20 fotos son iguales. Y no, no son iguales. ¿Sabés que no? ¿Y no te vuelve loco después de tener que elegir? Porque esto y esto ya te cambia la foto. Entonces, y eso es así. Ahí vos no podés hacer una producción de moda en una hora. No, tenés que ir y quemar 25 tarjetas de memoria. Porque así es el negocio. Eso ya ni se pregunta. Se shutea de esa manera. ¿Y no creés que vaya a cambiar? No, igual no es necesario. No es porque cambiar tampoco. Está bien que sea así. No estoy en contra del purismo en determinadas situaciones. Onda. Ahora, ya si yo le saco la ficha a alguien que está boludeando, sí. Pero, está bien, esto se hace así históricamente. Bueno, se hace así, está perfecto. No me molesta. Igual después se deben volver locos tratando de elegir la foto en un poco si son tantas. No, vos querés decir. Sí, pero bueno. Hay alguien que se toma el laburo de arte. Claro, está perfecto. Total. Tengo un par de preguntas más, Nacho. ¿La academia cómo la vivís? O sea, el hecho de estudiar fotografía, no estudiar fotografía. ¿Te ayuda en algo la universidad, terciario, etcétera? Lo que sea que cursos. Sí, sí. A ver, todo lo que es incorporar conocimientos te va a ayudar. Sí. wordma. Joi me ha Lawyer. Yo. 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 Yo.